Oye, ¿estás despierto? Es que tengo una duda existencial ahora mismo. El rey se va de España. ¿Crees que se lleva la maleta con dinero? No te callas ni debajo del agua, madre mía. Me da igual que se vaya con la maleta, como la maleta llena, vacía, con su madre. Pero yo quiero dormir. Te voy a quitar Telecinco, que me tienes hasta los huevos. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes curiosidad?